El amor está en todos lados aseguran muchas personas y eso lo describió Andrea Falcón, exjugadora y campeona de la Liga MX Femenil con el Club América y es que le ha propuesto matrimonio a su pareja. La periodista Carla Pusch en plena televisión española luego de haber pasado una cuarentena con ella y entender que era con ella con quien quería pasar el resto de su vida. El momento más emotivo de la televisión española se vivió apenas hace unos días en donde la pareja fue invitada al programa Zona Franca de TV3 en donde contaron parte de su historia, como se conocieron, el paso del día a día y hasta ese momento donde la periodista le daba el sí a la futbolista. Todo inició cuando la misma Andrea Falcón recordaba lo que vivió durante la cuarentena por el COVID-19. Ahí la jugadora dijo que pasó de verla unas horas a tener la 24-7 para ella sola y confirmó que si de ese encerrón si no se paraban iban a terminar casadas, algo que ahora sucederá. Justo al haber dicho esa frase la campeona española con el Club América en México sacó de su bolsillo un anillo y en plena transmisión en vivo se arrodilló y la propuso a Carla Pusch que fuera su esposa, a lo que ella con gran asombro le dijo que sí. Luego de ese momento el programa pasó a ser más relajado y lleno de amor de parte de las dos mujeres quienes sellaron su compromiso con un apasionado beso. Por ahora el futuro de Andrea Falcón es desconocido, América luego del título le agradeció su estancia y por ahora no ha dado a conocer más detalles de su carrera.